RELOJRO MARQUES LA ZONA Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tinta me recuerda Mi irremediable dolor RELOJRETE EN TU CAMINO Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos Música 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 Música